Buenas noches, a esta hora hacemos un contacto telefónico con el Ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, quien nos ofrece información sobre la captura de un grupo de personas por robo y venta ilegal de medicamentos en la ciudad hospitalaria Enrique Tejeras, del estado Carabobo. Buenas noches, Ministro, le escuchamos. Sí, muy buenas noches, Marilín, un saludo a todo el pueblo venezolano. Tenemos que informar a esta hora que con la orden dada por el Presidente de la República el viernes 25 de agosto, cuando desplegamos el Plan Nacional de Distribución de Medicamentos y Insumos para todos los hospitales del país, estamos hoy en una actividad, en una operación donde una comisión del Ministerio del Poder Popular para la Salud con el apoyo del General Juvenal Fernández, jefe de la Guardia Nacional del Estado Carabobo, además del comisario jefe José Domínguez, jefe del 6-CPC en Carabobo, y todo coordinado, por supuesto, con nuestro Ministro de Relaciones Interiores, el compañero Ministro General Reverón y el Vicepresidente Taregla Isamí. Hemos incautado 112 rubros de distintos medicamentos y material médico quirúrgico. Estamos hablando de sutura de todos los tipos de fluidoterapicos como solución 09 y solución ringer lactato, de monos quirúrgicos, de batas, de guantes, de medicamentos, entre ellos, meropenem, vancomicina, amicacina, además de ello, adrenalina, dexametasona, aminocilina, purocemida, y bueno, para la lista por allá, hay más de 112 rubros distintos. En esta acción ya están a las órdenes del 6-CPC del Estado Carabobo, Yolanda García, Jessica Herrera, Wilmer Ibarra, Manuel Hernández, José Sevilla. Estas personas tenían en todo el frente de la emergencia y de las áreas adyacentes de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, en Valencia, Estado Carabobo, puestos donde prácticamente servían casi que como una farmacia. Y con la vista gorda de quienes allí laboran, de su director, José Martín Salas, quien está a las órdenes del 6-CPC en proceso de investigación, y debe ser y está destituido de manera inmediata. Además de ello, el director del almacén, Reinaldo Nieves Gómez, quien también está en proceso de investigación y queda automáticamente destituido del cargo de director de almacén. Los 24 trabajadores que estaban en el almacén también están siendo separados de manera directa de sus cargos y está preso por hurto en flagrancia Guillermo Olayzola, que trabajaba allí en el almacén de dicho hospital en Valencia. Todas estas acciones las vamos a seguir implementando de manera sorpresiva a nivel nacional. El presidente Nicolás Maduro hace un esfuerzo gigante por la lucha en contra del bloqueo del gobierno norteamericano. Se adquieren los productos, se hacen las distribuciones y resulta que en algunos hospitales de nuestro país quienes dirigen no se abocan a resguardar los insumos. Todos estos insumos, debo decir, además, eran insumos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Es decir, los insumos que distribuimos el viernes 25 de agosto estaban siendo vendidos al frente de las emergencias y de las áreas del hospital. Todos con número de lote, con sellos del ministerio, con indicación de prohibida su venta. Y estos sinvergüenza, estos delincuentes, estaban aprovechándose de la necesidad del pueblo. Una necesidad creada por ellos mismos, ya que estos productos son... Y estos medicamentos son enviados por el presidente Nicolás Maduro a los hospitales para que nuestro pueblo sea atendido de manera gratuita. Bien, ministro. Me escucha. ¿Se podría decir que este hecho forma parte de un grupo perteneciente a Lampa Común o ligados vinculados a sectores desestabilizadores del país? Mira, estos son grupos pertenecientes a Lampa Común y, además, grupos que están... O lo darán, el proceso de las investigaciones determinará exactamente qué es lo que son. Pero son en dos partes. Uno, trabajadores del propio sistema de salud. Y dos, personas que en las adyacencias de estos lugares sirven, digamos, para la venta de estos productos. Y uno de esos trabajadores, de manera flagrante, lo agarró la comisión en plena escapada con un bolso lleno de medicina que se lo estaba robando del almacén donde él mismo labora. Vamos a luchar contra todas estas mafias que están aprovechándose de la cantidad de medicamentos que se está enviando a los hospitales y que, bueno, lamentablemente, en algunos lugares, esperamos esto sirva de ejemplo, pero en algunos lugares, muchos de quienes están encargados del resguardo y de velar porque los medicamentos sean entregados y suministrados al pueblo, pues no lo están haciendo. Estas actividades, como se los digo, van a continuar y el pueblo puede tener garantía que el presidente va a seguir en el camino de lograr rescatar todo el sistema de salud y velar por la mejor salud del pueblo.